Wanda Careo, lugar del Señor del Amparo. La piel se enchiña y de los ojos brotan lágrimas. El Cristo del Amparo recorre las calles de su pueblo. A paso lento, peregrinos de todos los rincones del mundo salen a su paso y detenidamente observan la belleza de su rostro al pasar. Mientras que en sus manos arde la acera de las miles de velas que lo alumbran durante nueve horas de procesión a paso lento. En esta noche mística donde nadie duerme, noche que solo se vive una vez al año, se desbordan los sentimientos de miles de corazones que se unen en un solo latido. Ante la presencia milagrosa del Señor del Amparo. Se mezclan los aromas del copal y la manzanilla, cerca de cuarenta mil personas se concentran en silencio, oración, canto y meditación. El sonido tético de la tambora, el canto del miseria y las notas del himno. Salve, salve Señor del Amparo, te saluda tu pueblo querido. Salve, invaden el ambiente en una sensación indescriptible, en la procesión más grande y numerosa de todo Michoacán. En momentos difíciles, con toda nuestra fe, hemos aclamado al Cristo del Amparo. Y Él, con amor, atiende siempre a nuestras súplicas, obrando infinidad de milagros y amparando a su gente. Las almas se desbordan en la fe, el corazón de Guandacareo se agita y resuenan los ecos de las voces. ¡Viva el Señor del Amparo! Este Cueves Santo, el lugar del Señor del Amparo, Guandacareo, te espera. ¡Viva el Señor del Amparo! ¡Viva! ¡Viva el Señor del Amparo! ¡Viva! ¡Viva nuestro Señor Jesucristo! ¡Viva! ¡Viva el Señor del Amparo! ¡Viva el Salvador del Amparo! ¡Viva la Iglesia Deabonica! ¡Viva! ¡Viva!! ¡Viva María! ¡Viva!! ¡Ena popularo nuestro SR allí! ¡Viva Gracias.